¡Bien, Luquita! ¡Juega, juega, Duque! ¡Juega, Duque! ¡Va, Hugo, va, Hugo! ¡Zona, Zona, Zona! ¡Vámonos, Rodri! ¡Bien, Plácido! ¡Bien, vale, vale, Zona! ¡Rodri, Rodri, marca! ¡Duca, Duque! ¡Tú no vas ahí! ¡Ahí va, Rodri! ¡Cuárdate a él! ¡Plácido, para atrás, Plácido, para atrás! ¡Ahí lo llevo! ¡Vámonos, Rodri, Rodri! ¡Bien, Rodri! ¡Sacaba su lez! ¡Rodri, Rodri! ¡Con él, capitán! ¡Con él, con él! ¡Eso, ahora está muy bien! ¡Y va él, a tú, ¿vale? ¡Necesito! ¡Buenos días, buen días! ¡Vamos! ¡Vamos a darle a todos los recursos! ¡Sacaba, nos movemos! ¡Muerde, muerde! ¡Vá, vá, vá! ¿Quién es ahí? ¡Vá, David! ¡Vá, David! ¡Vá, David! David, tú igualmente ahí siempre ve al balón, ¿vale? Sí, tío, sí, tío. No pares la carrera. Uno encima, uno encima. Y se va por detrás. Eso, buena. ¡Eh! ¡Venga, Rodri! ¡A la hora, a la hora! ¡Eh, Lucas! ¡Venga, bien, bien! ¡Venga, bien, bien! ¡Vamos! ¡Venga, intensidad! ¡Venga, sí, tío! ¡Posada, tío! ¡Vámonos! ¡Tira, Lucas! ¡Un poquito de aquí! ¡Viva, viva, gasta! ¡Es tuyo! ¡Venga, juega! ¡Bien, campeón! ¡Vale, vale, vale! ¡Vento, Lucas! ¡Venga, vale, vale! ¡Es tuyo ahora, eh! ¡Es tuyo, gilada! ¡Es tuyo! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Bien, campeón! ¡Vale, vale, vale! ¡Volvemos! ¡Arriba, Lucas! ¡Bien, posada! ¡Bien! ¡Viva, va, va, va! ¡Venga, bueno! ¡Bien! ¡Fuera de ahí! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Muévete, Quirocia! ¡Va, tío! ¡Muévete, Marca! ¡Esto, atento! ¡Y Lobo, va, solo! ¡Cuidado! ¡Vale, guau! ¡Venga, Lidia! ¡Cuidado! ¡Ata, Rodri! ¡Anda, anda, anda, Rodri! ¡Anda, por Wanda! ¡Venga, juega, juega, juega! ¡Juega, por Terucina! ¡Buena! ¡Abre, Abre! ¡Abre! ¡Ponla, Duque, ponla! ¡Vale, buena, Duque! ¡Venga, Duque, buena! ¡Vale, Duque, buena! ¡Vamos, Duque! ¡Bien fuerte! ¡Vamos, tranquilo! ¡Amice! ¡Venga, vá, duque! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No de puta! ¡Mira atrás a las marcas! ¡Mira, venga, marcas! ¡Mira! ¡Ay, que! ¡Va, apretar! ¡Va, apretar! ¡Ay, que! ¡No, vida! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vuelta, vuelta! ¡Bien, David! ¡Bien trabajado! ¡Vuelta otra vez! ¡No, tío! ¡Tarde, tarde! ¡No quito uno! ¡Ahí, ahora, ahora! ¡Bien! ¡Es tuya! ¡Va! ¡Lo gusta! ¡Va! ¡Ay, que va! ¡Lo que está! ¡Mandaluca! ¡Esposada! 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 ¡Es tuyo, eh! ¡No la perdemos! ¡Esposada! 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 ¡Seawn! ¡Se. tiene, para avanzar! ¡Porque e la suerte! ¡Rápido! ¡Se. ¡Va! 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 ¡Vameno! ¡Va! ¡Va! ¡Pada! ¡Demidio, no hay por medio! ¡Móndelo, Pérez! ¡Mira! 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 ¡Mira de cara! ¡Mira de cara! ¡Dario, David! ¡Osada! ¡David! ¡Habrále a Ike! ¡Que estaba ahí para ahora! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vámonos! ¡Vámonos, campeón! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Surega! ¡Vamos! 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 ¡A Spatio! ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Ahora! ¡Sale! ¡Sale! ¡Assisturrio! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suega! ¡¿Qué es eso, no estás?! ¡Dice! ¡Dice, tente! ¡Bien, Rodri! ¡Bien, Rodri! ¡Bien, Rodri! ¡Bien, Rodri! ¡Bien! 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 ¿Quién viene para avanzar con el balón? ¿No te das cuenta? Que tú lo sabes en los entrenamientos? ¿No te das cuenta? Encima ¡Davi! ¡Fégale, P���ale, Rodri! ¡Ahhh! ¡Fuera! ¡Fuera, David! ¡Wha, encima, encima! No sé diga ¡Bien! ¿Fue, David? ¡Eso es el campeón! Fuerza adelante Hugo, fuerza adelante, venga, hay que tirar gol, chup, gol. Pégale, pégale. ¡Vamos, Zule, vamos, Zule! ¡Rodri al pie, Rodri! ¡Vere, dale! ¡Para el juego, Leo, para el juego un poquito! ¡Mario! ¡Sí, Mario! ¡Abre, Mario! ¡Vale, vale, vale! ¡Pérez, vente, Pérez! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Cierra, Leo! ¡Corto pase, corto pase! ¡Vamos, vamos! ¡Ese, me peón! ¡La mano! ¡Chino, Mario! ¡Chino, Mario! ¡Voy a la luta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Saca, Leo! ¡Saca, Leo! ¡Saca, Leo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Leguita, boltero! ¡Va! ¡Venga, Marca! ¡Venga, Rodri! ¡Ven, ven, Rodri! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ahí, que ahí! ¡No lo perdemos, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Leo! ¡Leo! ¡Bien! 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 ¡Bien, bueno, Hugo! ¡Bien! ¡Bien, venga, va! ¡Venga, Hugo! ¡Aprentale, Hugo! ¡No más que toque el portero, aprentale! ¡Bien! ¡Bien, Rodri! ¡Bien, Rodri! Tranquilo, Lía Buena, Lía, buena Lía, Lía Tranquilo con el balón, vale Atento, Lucas, eh Vale, cierra, Lucas, cierra Cierra más, Lucas, cierra más Ahora, Lucas Leo, Leo, Leo 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 Leo, Leo Pidra, 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 Rodri Pidra, Pidra, Pidra Solo, Rodri, solo Sigue, Pérez, sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue La tenía Rodri Lleva, 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 Mario Vale, déjela fuera Vamos, Pérez Tranquilo ahora, Mario Vamos, vamos a hacerlo bien Un poquito, un poquito, ¿verdad? Un poquito, vamos Ya no, ya no Dale, dale, cara Esa buena No la pierda, no la pierda No la pierda Bien trabajado, tranquilo Bien trabajado Tiene posada, tiene posada Posada, posada Atento, atento Ahora, atento Dale, dale, Inke Vámonos Vámonos Sigue, sigue Apretamos, apretamos Posada, atento Atento a posada Mauricio Sí Vale, vale A la hora, ¿eh? Ahora no salen ahí No salen de ahí No salen de ahí Bien, campeón Cuidado Ibai Vámonos Hay que estar ahí, Inke Venga, vuela, Duque Va, va, va Bien, posada Vámonos Bien, campeón Vámonos 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 Ike, Ike No me hagas como una tortuga Que me esconde la cabeza Por favor Ike Estamos muy bien Lo pelea, ¿vale? Venga, va Que lo estamos haciendo muy bien Vamos Vámonos Mario, dale un poquito Mario, dale un poquito Eso es Vale, cuidado Ahora Posada, encima Bien, posada Vale, vale, vale Ahora Vale, bien Pérez, adentro, ¿eh? Mario, no le deje No le deje Solo Anda, Rodri Anda, anda, Rodri Anda Bien, Rodri Bien ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¡No sale! ¡No, Rodri, va, baja! Afuera, afuera, arriba Salí aquí el balado Rodri, la que tenga en banda Tienes que hacerlo, ¿vale? Mira, Rodri Mira, Rodri Bien, Rodri Ven, Rodri viene Ven, Rodri ¿Por qué? Rodri Vamos ¿Voga, Rodri? Vamos Se agarra Venga, sacaba a Sule Eh, banda Banda de falco Mitjé, no es hecho No es decir que acá No es decir que no es Otra mano No es decir que no es No es decir que no es Ven, déjame, se agarra Ven, déjame, se agarra Ven, déjame, se agarra ¡Pelala, Ike! ¡Ay, joder! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Avanza, avanza, Duque! ¡No va, no va, no va! ¡Ahora! ¡Bien, bien! ¡Bien, Mario! ¡Vámonos, Rodri! ¡Ada, Duque! ¡Vámonos, vamos! ¡Bien, Rodri! ¡Bien, Duque, lo crema! ¡Bien! ¡Buen balón, buen balón! ¡Bien, Duque! ¡Vamos, Mario, vamos, Mario! ¡Ada, Cristian! ¡Bien, Duque! ¡Bola, Bola! ¡Fuera! ¡Bien, Duque! ¡De cara, Duque! ¡La otra! ¡Eso es! ¡Gol! ¡A Pérez, joder! ¡Ada! ¡A Pérez! ¡Mira, mira, a gol! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A Pérez ahí, ¿vale? ¡Adiós! 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 ¡Leo, ponte detrás de Huguito, Leo! ¡Detrás de Huguito! ¡A gol, a gol! ¡Adiós! 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 ¡Qué bueno! ¡Dale! ¡Dale! ¡Para adentro, Pérez! ¡Para adentro! ¡Maluca! ¡Eso es! ¡Entramos! ¡Entramos! ¡Bien! 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 ¡Bien, coño! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Venga, señores! ¡Esto se remonta, eh! ¡Vamos, sube! ¡Cristian, tienes que volver, Cristian! ¡Vueve de cara! ¡Vueve de cara! ¡Vente con ella! ¡Venca, sí! ¡Venca, vevita! ¡Sí! ¡Venca! ¡Venca, vevita! ¡Venca, vevita! ¡Venca, vevita! ¡Venca! ¡Venca, vevita! ¡Sigue, sigue, Sigue! ¡Ahí te salió! ¡No vas a ganar, no vas a ganar! ¡Cuidao aquí! ¡Atrás! 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 ¡Echo bajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Atrás, cuidado! ¡Venga! 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 ¡Tranquilo! ¡Vale, calma, 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 Leo! ¡Marca, díte la marca! ¡Claro, damos una marca, eh! ¡Marca y otro por detrás! ¡Dale, Pérez, dale! ¡Mira! ¡Corre, corre! ¡Bien, Pérez! ¡Cóngelo tranquilo! ¡Adi, dale, dale! ¡Arli! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Rapita, no lo agritó, sigue! ¡Bien, Asho! Espérate, ¿vale? Cuando pueda un par de carreritas. ¡Vale, encima, encima! ¡Va, va, 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 va! ¡Va! ¡Cuidado, cuidado! ¡Y Mario, y Mario! ¡Qué bien, Mario! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Fuera! ¡Vamos, Quichia! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Va, con el jugo! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Quichia! ¡Vamos! ¡Vamos, Quichia! ¡Vamos, Quichia! ¡Vamos! ¡Vamos, Quichia! ¡Vamos, Quichia! ¡No queda! ¡Cristian, Cristian! ¡Tu me pega! ¡Vente pa' acá! Atento Rodri Va, va Sigue, sigue Eso es Hay que acabarla Hay que acabarla Nada, nada Vale, vale, tranquilo Hay que ir a caudar pero Le puede pegar mejor Bien, pero bien Puede Entro yo Entro Tengo que ir a caudar Tengo que ir a caudar Ya sacamos ¡Cruce corta! ¡Cruce corta! ¡Cruce corta! ¡Quédate Cristian aquí atrás! ¡Cruce! ¡Cruce! ¡Adiós que va! ¡Venga bien, Arturo! ¡Venga, equipo! ¡Cruce! ¡Venga, Mauricio! ¡La gricha! ¡Cruce! ¡Cruce! ¡Cierra, Duque, cierra! ¡Venga, Flacio! ¡Venga, Flacio! ¡Tanquilo! ¡Venga! ¡Encima, encima, encima! ¡Va! 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 ¡Arriba! ¡Va, va, va, va! ¡Posada! ¡Vale, dale para acá! ¡Posada! ¡Mírame! ¡Mírame, excíxame! ¡Define, define! ¡Va, va, va! ¡Mírame! 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 ¡Tan cerca en la VIR que te aporta! ¡Le pega por! ¿Vale? ¡Dios! ¡Me tienes calidad! ¡Mírame, expotente! ¡Va, atento a la vez! ¡Posa! ¡Nos se te va, no se te va! ¡Salta atento! ¡Va! ¡Va! ¡Es nuestra! ¡Es nuestra! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Cuidado que me llevas! ¡Ve, bien! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Los vieron, flacidos! ¡Los vieron! ¡Los vieron! ¡Los vieron! ¿Viste? ¿Viste? ¡Los vieron! ¡Los vieron! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga,uanca Celaluca! ¡Venga, funders! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos de verdad! ¡Eso es! ¡Nuestra! ¡La otra! ¡No la pierdas! ¡No la pierdas! ¡No! 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 ¡Vuelta a Rove! ¡Vada a Rove! ¡Ha rezo! ¡Va! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Al pie, al pie, solo. Venga, buena, Placio. Leo. Tú al primer. Venga, dale, Lía, dale, segundo palo. Luque. Venga, Luca, ponla. Venga, vengan para adentro, Luca. Venga, Pule, venga. Vale, Arby, cambio. Arby, cambio. Día, 20. Leo, centro del campo, Luca. Aquella banda, Luca, aquella banda. ¡Venga, Venga! 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 ¡Venga con un abono! ¡Venga con un bote, bote! ¡Fuera! ¡Venga con una posada grande! ¡rägora, Nacho! ¡Lo vivo, Nacho! ¡Sigue! ¡Ahí! ¡Aprendeose! ¡Sigue! ¡Claro, claro, claro, claro! ¡Bien apretado! Aprende. ¡Bien apretado! ¡Bien apretado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dásela! ¡Roberto, va! ¡Va, tranquilo ya, tranquilo! ¡Claro que sí, ya! ¡Viva, viva, viva! ¡Armelio! ¡Armelio! ¡Llega! 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 Se viene al balón Se viene al balón ¡Luca, vente! ¡Luca, Luca! ¡Corta pase! ¡Corta pase! ¡Te gusta la pase! ¡Vamos, vamos, Nacho! ¡Venga! ¡Va, Mario! ¡Bien, Mario! ¡No se va! ¡No se va! ¡Rodrid, Rodrid! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Ladrid! ¡Atrás, atrás! ¡Ladrón! ¡Venga, Luca, el primer palo! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va! Salta, Rodri! A la banda, 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 no la jueguen más atrás, vámonos. Duque, 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 si no tira nadie porque no pega un pelotazo para adelante, Duque tío. Vete Hugo ya, sube. Duque no te caes bajo los tres palos, sube. Suerte ya. Vale, atento. Vale, vale, dejamos. Déjala, si no, Leo. ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cierra, Cristian! ¡Cierra, Cristian! ¡Bien! ¡Ahí quieto, Hugo, ahí quieto, Hugo, ahí quieto! ¡Lo va a llegar, Hugo! ¡Ay, quién te ha dicho! ¡Dale arriba, Rubén, dale arriba! ¡Va, corre, Hugo, corre, corre! ¡Dale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Va! ¡Abre, va! ¡Va! ¡Bien, fuera de ahí, posada! ¡Casho! ¡Por arriba, posada! ¡Encima! ¡Andale, andale, andale! ¡Bien! ¡Aguántalo! ¡Va, con el apoyo, Plácido! ¡Bien! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arancho, arancho! ¡Arancho! 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 ¡Bien! 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 ¡Lleva, llega! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adelante, Nacho! ¡Delante! ¡Bien, Mario! ¡Bien, Mario! ¡Marena! ¡Volvemos, Nacho! ¡Va! ¡Trabájame! ¡Va, vájame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Michia! ¡Es que llame lo que tienes que hacer, tío! ¡Ya, ya! ¡Michia! ¡Michia! Juega, juega, juega Solo, 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 nada corre ¡Biena! 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 ¡Está bien, ¿no? ¡Está bien, ¿no? ¡Está activo, eh! ¡No, esto vamos! ¡Ya, a dónde? ¡Dale, va! ¡Cuidado, cuidao! ¡A una banda! ¡A una banda! ¡A una banda! ¡Vale, perfecto! ¡Cuidado! ¡No, nos reboteamos ahí! ¡Vale! ¡Vale, bien! ¡Vámonos! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Vaja por ahí! ¡Venga, Cristian! ¡Venga, Cristian! ¡Venga, Cristian! ¡Que si hago el regate y estoy solo, no la suerte por sortarla! ¡Valo, Arby! ¡Vete, vete, vete! ¡Juega con Duque ya! ¡Juega con Duque! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Ambasta, abasta Duque! ¡Ambasta, abasta Duque! ¡Va, salimos, Roberto! ¡Sigue! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Va, Mario! ¡Aroberto, va, va, va! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Aguántale! ¡Vamos, ya! ¡Bien! ¡Al sólo! ¡Juega! ¡En water, arriba! ¡Va, va! ¡Quien va a ir! ¡Vamos, vamos fuerte! ¡Vamos! Vale, no eches, no eches, no eches. Vale, Arby. Cuando pueda. Posada. Gente. Dale por allí. Vámonos, Luquita, Teresa, a trabajar. A trabajar en ataque y defensa. A trabajar en ataque y defensa, Pérez. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vale, no eches! ¡La otra! ¡La otra! ¡El otro! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Calma! ¡Calma! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Porque nunca, no eches! ¡Michael! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo, viste! ¡Viste! ¡Dejarme aquí, pisas! Y coge el balón. ¡Los matmeres! ¡Vale, Dios! ¡Vale! ¡Hazte lo que tu dices! Yo, yo, salí. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. ¡Fuera! ¡Fue un metro! ¡Vale, vale! ¡Fue un metro! ¡Fue un metro! ¡A ti! ¡A ti! ¡Vamos allí, Hugo! ¡Vamos allí! ¡Allí ya! ¡Yo me vente por aquí! ¡Vamos, un par de carreritas! ¡Vale! ¡Vamos, un par de carreritas! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Adelante, cambie! ¡Adelante, cambie! ¡Adelante, cambie! ¡No, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Pérez! ¡Pérez! ¡También tengo tiempo después! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Vale, bien! ¡Vamos, Inmael! ¡Ya está activo! ¡Va! ¡Trabájame, Inmael! ¡Fuera! ¡Más mucho! ¡Pérez, dale! ¡Vale! 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 ¡Leo! ¡Vale! ¡Leo, bajo yo por ti, Leo! ¡Leo! ¡Leo, bajo yo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Lugar, atentos! ¡Muy lindo! ¡Ya está aquí! ¡Cuidado, hay que venir! ¡Buenos, Inmuyenorio! ¡Hay que ir! ¡Buenos, Inmuyenorio! ¡Vamos, Inmuyenorio! ¡Por ahí! ¡Lo que nos quedemos! ¡Buenos, Inmuyenorio! ¡Buenos, Inmuyenorio! ¡Buenos, Inmuyenorio! ¡Vale, dale, vale! ¡Bien! ¡Qué bien el Río! ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Hay que apretar más! ¡Qué bien Pérez! ¡Muere, muere! ¡Sí! ¡Muere! ¡Sí! ¡Muere! ¡Muere! ¡Gordito! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Me sentamos! ¡Me sentamos! ¡Diaudó! ¡Cuándo yo te digo que vayas allí! ¡Vallí! ¡Tira por el lugar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A una banda! ¡No lo perdemos ahí! ¡Vamos! ¡Almael! 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 ¡No regalé ahí! ¡Eso es! ¡A otra! ¡Ay! ¡Vamos, adiós! ¡Déjame! 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 ¡Alrojo! ¡Pues arriba duque Hugo! ¡Pues arriba duque Hugo! ¡Gracias! Ahora eso es, lleva. Lleva a Mario ahí. Atenticada. ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Agua, te abriño! ¡Agua! ¡Agua, agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Viva! ¡Gracias! pvk � ¡Abre, mano! ¡Abre, mano! ¡Sube la campeona! ¡Fuerte! ¡Ven aquí! ¡Eso es! ¡Dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, encima, encima! Ahora, 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 eso es, vale Pérez, es suyo ahora, contalo, vamos Pérez, síguelo. Ahí está, ahí está bien. Bien Mario, bien Mario, no le pega, no le pega, fuera. Fuera, fuera, fuera. Ah, ahí está blanco, ahí está blanco. Vale, Leo, bien Leo, vale, tranquilo. Ah, salimos un poquito, un poquito para adelante, va. Veo una banda, ¿eh? ¿Cómo está? Vamos, 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 vamos. ¡Luke, vente! ¡Luke, vente! ¡Luke, vente! Solo atrás. ¡Luca, Lucas, Cristian, no hay carrilero, los dos atrás con un plástico, un centrado solo, ¿vale? Hugo, ve allí, Hugo, ve allí. Ahí, 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 a los balas arriba. ¡Luke, buscá manos delanteros, Lucas! Ahora mira eso. ¡Hugo, Hugo, que baneo, que baneo! ¡Leo! ¡Arriba! ¡Ale, cuchara! ¡Bala, Hugo, que baneo! ¡Bien! 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 ¡Aquí, no! ¡Ves! ¡Vale, arriba, Rodri! ¡Vale, arriba! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya cambiaron, cambiaron! ¡Vente de lucha! ¿Está bien, lucha? ¡Vale, vale! ¡Vale, atento! ¿Sigue Mario? ¡Sí, Mario! ¡Bien, Mario! ¡Muy farta! ¡Fue nada ahí! Bueno, el examen. ¡Listo ese! ¡Joder, Dios! ¡Va, buena, Leo! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos a sacarla! ¡Joder! ¡Va, va! ¡Infotible ya! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Seguimos, va! Los dos vienen en tiro, los dos vienen en tiro ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Más rojos seguimos! ¡Chichas! ¡Que me ha estado jugando en el carril de los joven! ¡Vamos, los dos juguitos, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Arriba, no leyes! ¡Va, va, va! ¡Solo, solo, solo! ¡Va, esa, va, esa! ¡Eh! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora, pere, arranca! ¡Ahí, vamos! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡Bien, Rubén! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, pero va! ¡Ahora, pere, va! ¡Ha tirado otro y la lleva a estar en la defensa! ¡Mira, Leo! ¡Leo! 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 ¡Bien, Cristina! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se parte de ahí! ¡Fuera! 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 ¡Vámonos, Ancho! ¡Bien, sigue! ¡Sigue! ¡Bien, juega, juega! ¡Leo! ¡Vámonos! ¡Bien, juega! ¡Vámonos, Mario! ¡Vámonos, Mario! ¡Juega, juega! ¡Vale, dale! ¡Vámonos, Cristina! ¡Vámonos, segundo palo! ¡Aluca, Heroya! ¡Aluca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Leo! ¡Tranquilo! ¡Bien, juega! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Mario! ¡La obra! ¡La obra! ¡Vámonos! ¡Licia! ¡Saca, saca! ¡Saca, lejos! ¡Me detengo! ¡Ya, ya, ya! ¡Luca, chiquito la banda! 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 ¡Siparece Rodri! ¡Mira, chiquito la banda! ¡Siguiente! ¡Mira, chiquito la banda! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, entierna! ¡Eso, Isaac, bien! ¡No, no, no le pego, no le pego! ¡Vale! ¡Avanza! ¡Al salmón de la área! ¡Avanza! ¡Fuelta de arriba! ¡Solo, solo, solo! ¡Ve, cuñado! ¡Ve, cuñado! ¡Cuñado! ¡Cuñado! ¡Ve, cuñado! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Rodri! ¡Dale, mamá! ¡Vamos, vamos! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Vamos, vamos! ¡Señores! 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 ¡Paisa! ¡Paisa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! De cara, de cara Mario llega, Mario Vale, vale Así de verdad Barrera, barrera Vamos, delante el balón ¡Rápido, Guito! ¡Vamos, Guito! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Guito! ¡Leo! ¡Vamos! ¡Vamos, Guito! ¡Vamos! ¡Mirá, Marca! ¡Mirá, Marca ahora! ¡Va, Marca! ¡Tranquilo, Leo! ¡Viva, tranquilo! ¡Cuñol! ¡Alta, eh! ¡Leo, Leo! ¡Viva, Marca! ¡Viva, Marca! ¡Viva, Marca! ¡Va, va! ¡Va, vamos, Guito! ¡Va, Issa! ¡Va, Issa! ¡Eso es! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡No la perdemos! ¡Qué bueno! ¡Lleva, lleva, llevaste! ¡Abre! ¡Eso es! ¡Vente, Mere! ¡De cara! ¡Vale, vale! ¡Isa la va! ¡Vale, vale! ¡Isa! ¡Vale, campeón! ¡Vale, sigue! ¡Sigue! ¡Va! ¡Ahí! ¡Vale, vale, vale! ¡Va, Mario, Mario! ¡Tranquilo, va! ¡Arriba, busca arriba! ¡Ah! ¡Seguimos fuerte! ¡Seguimos fuerte! ¡Vale, bien! ¡Pere, bien! ¡No! ¡Mere, bien! ¡Bien, Leo! ¡Cogela! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga! ¡Vente, Leo! ¡No, no, no! ¡Se la come, se la come! ¡Fuega, juega, Leo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vis, Mario! ¡Va! ¡Quédate la hice! ¡Vale! ¡Ven! ¡Fuerte arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vale, tuyo, Isa! ¡Vamos, Pérez, Pérez! ¡Va, Isa! ¡No te giras! ¡Pero! ¡Tranquilo, seguimos! ¡Va! ¡Va, Pérez! ¡Apríta, me da el pedito! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, 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 vamos, vamos, ya! ¡Trerramo, Mario! ¡Trerramo! ¡Eso es! ¡Cuidado! ¡No fallamos ahí! ¡Vamos! ¡Va, de verdad! ¡Va, Mario! ¡Va, Mario! ¡Bien, Mario! ¡Bien, Mario! ¡Es bello, es bello! ¡Es bello! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Ven, alguien campeón, le vamos! ¡Vamos, muy bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, también te va adentro, rápido! ¡Vá, tengo arriba, Hugo! ¡Vale, vale! ¡No es, no es, no es todo un día! ¡De cabeza! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, Pérez! ¡Sigue! ¡Qué bien, Pérez! ¡Ah, pero no es Brasil! ¡Vale! 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 ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Vale! 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 ¡No, tú! ¡Vale! 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 ¡Esto es real! ¡Vale! ¡Vale! ¡De el marco distinto! ¡Sí! ¡Vale! ¡Solo! ¡Meditches! ¡Bueno, ¡buena! ¡Vale! 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 ¡Arriba, Quiche! ¡Arriba! ¡Arriba, Quiche! ¡Arriba, Quiche! ¡Arriba! ¡Luca! 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 ¡Luca, Leo! ¡Saca, Cristian! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Saca, Cristian! ¡Venga tú! ¡Que chida! ¡Arvin! ¡Arvin! ¡Venga! ¡Luca! 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 ¡Entra! ¡Sigue Mario! ¡Que bien! ¡Arvin! ¡Arvin! ¡Venga la loca! ¡Vente David! ¡Venga la banda! ¡Venga! ¡Vente! ¡Venga! ¡Baja fuerte! ¡Baja fuerte! ¡Baja fuerte! ¡Baja fuerte! ¡Ven! Después de cambio ¿Vale? Después de cambio levanta. ¡Bien Pérez! ¡Sigue! ¡Sigue que no salió! ¡Sigue! ¡Eso es! ¡Es de ellos! ¡Vale! ¡Pérez! ¡Pérez posada! ¡Pérez posada! ¿Cambién la levanta? ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Calla! ¡Está callada! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡A la final! ¡Dale arriba! ¡Un paudito! ¡Dale arriba! ¡Dale arriba! ¡Dale arriba! ¡Luca! ¡Vamos! ¡A la primera! ¡Ven! ¡Ven! ¡A la checha arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ya! ¡Cau! ¡Arriba Rubén! ¡Arriba! 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 ¡Cuyo! ¡Se ponte! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos, Pérez! ¡Qué bien! ¡Amigos! ¡Adelante! ¡A Arriba Rubén! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, pussada, dale! ¡LIGA! ¡Venga, Luka! ¡Ya, Luka! Luka no eres capaz de darte la vuelta, Luka. ¡Bien Rubén, venga, hijo! ¡Sacamos, sacamos, Luka! ¡Luka! ¡No, tío, como vete, bebé! ¡Fuerte, fuerte! ¡Dale, dale, dale al fuerte arriba! ¡Sí! ¡Bien! Nunca, nunca, dale. Otra más. ¿Radi por detrás de Hugo, Raduí? ¡Dale, que no lo dejaremos! ¡Bien, pere! ¡Juébala, juegala! ¡Juébala! 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 ¡Juébala, juébala! ¡Juébala, juébala! ¡Juébala, juébala! ¡Juébala, juébala! ¡Bácilo! ¡Juébala, júchame! ¡Juébala, júchame! ¡Juébala, júchame! ¡Entró, va! ¡Seguimos, esta hora terminada! ¡Ah! ¡Apretámoslo, perdón! ¡Ah! ¡Juébala, perdón! ¡Ahí, que da menos, sí! ¡Hale, shale! ¡Hale! ¡Darria! ¡Fuelo eso! ¡Fuelo eso! ¡Va, va! ¡Vamos a la! ¡Fuelo que va! ¡Fuelo, fuelo! ¡Fuelo! ¡Fuelo, fuelo! ¡Fuelo eso! ¡Fuelo! ¡Fuelo, fuelo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Darria! ¡Fuelo! ¡Gracias!